El espeluznante Fred es de esos villanos que te dejarán con enormes pesadillas. Fred se presenta como un peluquero obsesionado con su cabello, a tal punto que ha sido llevado a un hospital psiquiátrico en varias ocasiones. En el pasado, cuando él era un simple niño, cometió su primer crimen contra su mascota. Después volvió a recaer contra su primera novia, la cual aparentaba ser una pequeña niña cuando él ya era un adulto. Returbio. Más adelante volvió a cometer más crímenes hasta que terminó llegando a la casa de su tía Muriel, que al ver a Coraje sintió las ganas de cortarle todo su cabello. Coraje queda encerrado con Fred en el baño y este lucha para no terminar como sus demás víctimas, ocurriéndose la gran idea de ver la pulsera que Fred tenía en su muñeca, donde aparecía el número del hospital psiquiátrico. Así que Coraje, con una simple llamada de auxilio, terminó con la visita del sobrino de Muriel. Dato curioso, Fred es la representación de un psicópata y ap***ador de menores. Con amor, Fred.